Topo Hola a todos Hoy voy a hacer una nueva serie llamada Surbi Surbi creativo que va a ser mitad survival mitad creativo y ya tenemos un monstruo en mi casa Pues vale Ahora lo que vamos a hacer Lo primero es echar a estos de mi casa Bueno, cuando se quieran ir que se vayan Aquí tienen la puerta de salida Vale, lo que va a ser esta es que yo el creativo no me lo voy a poner para nada, pero voy a coger cosas del creativo de aquí en plan voy a estar en su vida todo el rato Ah chaval Es verdad, tengo que dejar esto Uy Aquí Aquí al cofre Bueno Para mi, para mi, para mi, para mi, para mi Mejor dejo esto Y ya Y me llevo otra Vispas de estas Si Si sea donde están, claro Aquí, vale Eh, Vispas Vispas Aquí Esta es mola Pero Y la normal como es Porque si esta es grande Ala Confreende Vale, si lo pone Ala, Dios Esto que es Yo que ir ¿Donde vas? ¿Donde vas? ¿A dónde vas? Pero ¿Qué hace este? ¿Pero qué es esto? Ala, tío Ala, ya Quédate ya Pero tú eres tonto Va, tío Va, tío Hay que, eh Corre Ala Mira Los, los Endermons Te 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 encima de los tejados. A esta espada no la quiero. No mola. Mola más. Mira, esa espada parece chitocha. Vamos a ver que... ¡More! ¡Hala! Ya, pero así siempre voy a ganar, ¿no? Ahí va. Sí. ¿Qué hay en ahí, chaval? Me duele un arco, un arco, un arco. Este. Ya empezamos con los topos. ¿Qué es eso? ¡Hala, hala, hala! ¿Qué es eso, tío? Ah, vale, es un bug o algo así, no sé. A ver. Ah, no, es una hueva. Es una rabina. Pues... Lo he leado. Pues si son tres, ¿eh? Uno no, ¿eh? Tres. Mira, ya se está haciendo de día, por fin, ¿eh? Flechas, flechas, flechas. ¿Y flechas? Esto me lo vas. ¡Pam! ¿Esto qué hacía? Mira, lo voy a probar con esa vaca. ¿Qué es eso? Eso no era una vaca, tío. Tenía toda la pinta. Claro, toma, toma, toma. ¿Dónde está? Toma. 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 Este bastón es la leche. Pero yo no he visto una flecha. Aquí. Ah, sí, también me he cambiado la skin. Bueno. Esta skin me la he creado yo. Qué mola, ¿eh? Qué mola. Tengo la de la oveja y esta. Que esta se llama Andreso. Y la otra se llama así. ¿Qué es eso, chavano? Es una vaca. Ah, no, es un árbol. Eh, eh, eh. ¿Y os habéis despertado? Ya no hay nadie. Ah, sí. Estos han despertado. Estos, por fin, tío. A ver. Pues si son tres. Ya, chaval. ¿Dónde? Ala, ala, ala. Ah, vale, que me tienen... Toma un regano. Una biblia, tío. No te vaya. Chaval. Esto mola más, ¿eh? Muchas gracias, minero. Michelle. Ah, pero si tú eres panadero. Vaya. El minero, el minero. El panadero, el panadero. Toma. Eh, eh, chaval. No te vaya. Eh. A ver, a ver. Regalo. Pues, 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 pues. ¿Qué es eso? ¿Cómo que usted? ¿Qué? Ahí. ¿Este hay un minero? ¿Te emocionas? ¿Dónde? ¿Cómo, chaval? Te me regalo. Te me regalo. Te me regalo. Ya está, ya. Te me regalo, otra vez. Se cayó. Menos mal porque cayó en el agua, que si no. Una sí se... Una sí que se cayó. Se murió. Está por aquí la tumba. A ver, G. Pone. Ah, no, no. La rompí, la rompí. Pero está por aquí. A ver. A ver, queréis bajar de aquí ya. ¿Qué castigáis, eh? Hola, Andreso. No, ¿qué soy? Sí, para allá. Tú para allá. Y tú, y tú, y tú, tú. Ahí. ¿Y tú, y tú qué? A ver. Ahí. Y esta espada la tiro porque es muy tocha. Una espada que haga daño, pero no tanto. A ver. Llamo, vale, H. H para pelear, ¿no? Sí. Entonces, mítate. Esta, esta mola. Es en plan, yo pigo con esto. ¿Y cuánto quita? Quiero ver a la vaca eso otra vez. Mira, aquí hay un zombie. Ah, pues no. Pues, ¿dónde está el zombie? ¿Está por aquí, zombie? ¿Está por aquí? ¡Zombie! No. ¿Está por aquí, no? Sí. Tiene que estar aquí. Tiene que estar aquí. A ver, me dice que está... Allá. ¡Hala, hala, hala! Ya empezamos con los patos. Quita 16. Solo. ¿Qué ojo hay? Endermite. Endermite. Esta parece tocha. Mira, ¿dónde está? ¿Dónde está? ¡Hala! Y el topo. El topo. ¡Hala! Aquí, esto. Esto mola. A ver. ¿Cuánto peta? Vale, 95. Esto es de más de 8. Ah. Me he quedado sin jetpack. Cojo otro. Aunque antes... Antes quedó... Afuera. Toma el topo. Toma el topo. Vaya. Yo creo que esta es la mejor. Bueno. ¿Qué era eso? Tengo ni idea. A ver. Naga. Naga, hidra y lich urbás. ¿Esto qué es? Esto lo spawneo. ¡Hala! ¡Cómo mola! ¿Y esto qué hace? Ah, vale. A ver, el lich. Vale. Esto es... La naga. Esto es la hidra. Sí, ¿eh? ¿Verdad? ¿Verdad? ¿Verdad, verdad, verdad? ¿Verdad, verdad? ¿Verdad, slits? No. Son cabezas. Transformate in power. ¿Esto qué es? ¿Verdad? 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 ¿Qué es esto, tío? No tengo un jepot. Esto significa lo de mitad creativo, mitad survival. No, a ver. Jepot. Estoy volando. Eh. Tío, pero todavía no tengo las flechas. A ver, flechas, flechas. Aquí. Sí. Esto dispara flechas, ¿no? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso, tío? Ahí desaparece, ¿no? Espero. ¿Es una muralla china? ¿O qué es? ¿Qué es eso? Venga, venga, ven para allá, chaval. ¡Hala! Lo voy a intercambiar. Zaja de oro. Vale. A ver. Aquí. Rubí. Y la emeralda, ¿no? La emeralda, ¿no? Es mirada. Aquí. 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 Y aquí. ¡Eh! Esmeralda, esmeralda. Rubí, Rubí. ¡Aaah! ¡Hala! Bueno, aquí dejamos el episodio. Con mi nueva skin. Y... Y ya. ¡Uh! ¡Hala, hala, hala!